shingeki no kyojin o el ataque del titán o el ataque de los titanes ya va a llegar a su finalización por fin el primer tráiler de la parte 2 de la temporada final del ataque de los titanes es puro cine realmente ayer nos enteramos de la ficha de estreno de esta última etapa y hoy confirmamos gracias un trailer sobre esto mismo que nos ponen los pelos de punta y garantiza que realmente va a ser una buena continuación el próximo 4 de noviembre se estrenará en kuchirol la segunda parte de la temporada final de ataque del titán a lo mismo o shingeki no kyojin la última parte de la temporada y se pondrá fin así a lo que ha estado marcando un antes y un después en este caso en la serie sólo nos queda esperar para ver cómo disponemos a defender a eren y en cuanto se le acuse y cómo va a ser modificado el argumento oficial ya que él sabemos que el manga y en este caso el anime se diferencian porque al parecer van a tener un final totalmente diferente al que se visualizó en el manga algo muy interesante conforme lo que va a suceder y con lo que vamos a ver va a estarse pasando los días reiteró suscríbete comparte el vídeo y pues bueno te sigo trayendo más cosas del mundo de videojuegos y tecnología y más aquí en tokyo animation y takagama como siempre te mando un saludo hasta donde estés